Los 5 mejores inventos de Elon Musk y cómo han beneficiado a la humanidad. Autos que funcionan sin gasolina, vehículos que viajan por el espacio, túneles subterráneos desde los cuales puedes recorrer Estados Unidos de extremo a extremo en cuestión de minutos. Pareciera el escenario de una película de ficción, pero todos ellos existen en la vida real y han sido creados por el ingeniero Elon Musk, el polifacético, visionario y prolífico empresario que todos admiramos y que no necesita presentación. Aquí en Top Recopilaciones te vamos a mostrar los 5 mejores inventos de Elon Musk que nos han beneficiado a toda la humanidad. Solar City se construyó para convertirse en el primer parque productor de energía solar en Estados Unidos. Se trata de una empresa de suministro con enormes beneficios y que se ha aprovechado para suministrar a Tesla las estaciones solares de recarga gratuita que utilizan sus clientes. Cada vez son más los clientes que desean proveer sus necesidades de energía con la luz del sol. Provee servicios de energía a los propietarios de viviendas, empresas y organizaciones gubernamentales. 4. The Boring Company Elon Musk odia el tráfico y las complicaciones para desplazarse en vialidades de Los Ángeles. Lo inspiraron para crear The Boring Company, una compañía que está construyendo una red subterránea de túneles por diferentes sitios de Estados Unidos, desde la cual será posible viajar de un extremo del país a otro en cuestión de minutos. Según el propio Musk, el objetivo de la compañía es mejorar la velocidad de excavación lo suficiente para establecer una red subterránea de túneles que sea económicamente factible. 3. Paypal A este emprendedor le molestaba hacer pagos con dinero en efectivo porque consideraba que era inseguro. Así que durante una de sus divagaciones imaginó un mundo en el que no se necesitaría dinero en efectivo para pagar tus compras. Y así nació Paypal, un sistema de pago en línea que soporta transferencias de dinero entre usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales como cheques y giros postales. Paypal es una de las mayores compañías de pago por internet del mundo. La compañía opera como un procesador de pago para vendedores en línea, sitios de subasta y otros usuarios comerciales en línea e incluso comercios físicos. 2. Space X La imaginación de Elon Musk está fuera de este mundo, y no teniendo suficiente con invertir los autos Tesla, invirtió en Space X con la finalidad de crear los primeros vehículos de lanzamiento espacial que puedan literalmente viajar por el espacio y transportar humanos a Marte. Realizó su primer lanzamiento tripulado el 30 de mayo del 2020 con el cohete Falcon 9 de manera exitosa, colocando en órbita a los astronautas Duke Hurley y Buck Benheck. También se encuentran en desarrollo el BFR o Starship, una nave que planea usar para enviar colonias humanas en futuras misiones a Marte. Y si fuera poco, también se encuentra desarrollando Starlink, una constelación de satélites mediante los cuales proveerá internet de banda ancha con cobertura mundial. 1. Tesla ¿Alguna vez imaginó un auto que pudiera funcionar sin gasolina? Y si, lo hizo realidad. A través de su marca Tesla, Elon Musk diseña, fabrica y vende automóviles electrónicos. Con su marca quería demostrar que los vehículos conducidos con electricidad podían ser mejores, más rápidos y más divertidos de manejar que los autos con gasolina. Actualmente Tesla no solo construye vehículos totalmente electrónicos, sino que también fabrica productos de almacenamiento y generación de energía limpia que pueden ampliarse de manera ilimitada. Tesla cree que el mundo estará mejor entre más pronto dejemos de depender de los combustibles fósiles y avancemos hacia un futuro con cero emisiones. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y entretenido toda esta información de Tesla. Si te gustó el video por favor déjanos tu like, coméntanos aquí abajo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video en Top Recopilaciones. ¡Suscríbete al canal!